¡Muy buenas noches! Bueno, espero que hayáis pasado un fantástico día exactamente igual que el que he pasado yo, por lo menos, por lo menos, por cierto, para ir con niños, inclusive sin niños, ir a ver la exposición de Pixar que hay aquí en el Parque Juan Carlos I, Madrid, está guay, está cuando menos entretenido, claro, ir con niños mejor todavía, ¿no? Pero bueno, si no, pues podemos ir como niños, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Maravilloso, ¿vale? Bien, bueno, decían en Harry Potter que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, lo importante es lo que quieras potenciar, pero lo que yo no entiendo es porque hay gente que además se intenta potenciar el tercer, esa tercera opción que hay, hay una cuarta, pero bueno, la tercera, que es el de la gilipollez, la tontería, la estupidez, no lo entiendo porque, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, esto ya lo sabemos, al malo, pues se le debe venir de frente, bueno, yo creo que también al tonto, al gilipollas, al estúpido, es un poco, o sea, tan triste es su vida, ¿de verdad? Ah, en fin, no sé, chico, cada uno, que haga lo que quiera. Bueno, este es el mercado interesante, está haciendo lo que teníamos ya más que mascado que iba a hacer, sigue muy bien, bien, ahora estamos en un punto importante que lo vamos a ver, y oye, aquí es donde empieza la batalla de verdad, entonces, respirar, respirar un poquito, porque esto, creo yo, que no ha hecho más que empezar, todavía queda bastante tiempo para el halving, y cuando estemos a 30 días del halving, ya veremos, pero es que aún quedan unos pocos, y hay gente, bueno, hay gente que está volviendo muy loca, ya no vas a verte, mira. Yo, como digo siempre, pasito a pasito, vamos punto a punto, y vamos con los pies en el suelo, ¿vale? Hay gente que no le gusta que le digan la realidad y la verdad, a mí eso me da igual, a mí sobre todo porque me preocupáis más los nuevos, los que lleváis menos tiempo, en el mercado de las criptomonedas, los que ya llevan más tiempo y son los súper listos, ¿vale? Bueno, esos son para otros canales. Pero los que sabéis, de verdad, tenéis esa paciencia, esperar el momento adecuado, esperar esos momentos de confluencia que sabemos esperar, pero todavía queda tiempo, ¿vale? Esto, este menito al árbol, simplemente acaba de pasar la primera barrera, nada más. Y vamos a ver si la mantiene, se mantiene por debajo de ella o la recupera, porque hay esa posibilidad, ¿vale? Sería hiper-mega-bullies, pero yo creo que seguimos para abajo. En fin, venga, comenzamos, que es tarde. Bueno, pues ya estamos por aquí, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Uy, que tengo un poquito de eco. Bueno, para MXBT, ya sabéis, la plataforma más chula, más warring chungis, que te cagas, ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno? Pues primero, que es muy sencilla de utilizar, que está en Seychelles, tu prima y tu cuñada y tu ex mujer no saben lo que estás tradeando. Te traes, bueno, ya hablaremos de esto profundamente en el curso, te traes ciertos valores, por ejemplo, títer, traes títer, tú compras títer y te lo traes aquí para holdearlo. Trabajas con él aquí, y luego cuando lo sacas, ya veremos lo que hacemos. En fin, la cuestión es que, bueno, tenemos esta operación, al final se quedó aquí en estas compritas que se hicieron, y lo que voy a hacer va a ser, mirad, vamos a meterle aquí, o vamos a duplicar la apuesta, vamos a ponerle en 39.500, comprar, venga, vamos a darle la orden de compra, ahí, patapam. Vale, pues ya tenemos la orden de compra en 39.500, cuando rompa aquí, que compre y cuando vuelte la vuelta, ya veremos, ya. Pero estoy haciendo el gamba, lo que voy a hacer es ir poco a poco a poco, acumulando un poquito en la zona que quiero acumular, para el postreo rebote, ya veremos lo que estoy, además, margen, ¿veis? He cambiado el 2X que tenía por 5X. Así que, aquí, no fiar, sin miedo, la tomas por culo. Bueno, vámonos con Bitcoin, que está bastante interesante, de momento ya hemos visto que hemos perdido esa zona, ¿vale? Esa zona de los 40.000, que teníamos, bueno, ya hemos pegado el primer toque. Vamos a la gráfica que teníamos por aquí, aquí. Venga, mira, los futuros del CME, ¿qué ha hecho? Ha venido a cerrar y, de momento, a generar mecha. Vamos a ver cómo cierran, quedan 49 minutos, tampoco podemos pedirle mucho más. Importante, el día de mañana, el día de mañana, en función de cómo vaya, pues así veremos. Si perdemos esta zona del gap, también sería interesante. En favor de los 38, 37 y medio. Vamos a nuestro gráfico lleno de líneas, de rayas y de cosas. ¿Qué ha pasado? Vamos a fijaros, importante, 4 horas, una cosa. Línea roja era la línea, pues eso, de pérdida de la zona de soporte. La hemos perdido, la hemos retesteado, de momento, en 4 horas y, de momento, no la hemos pasado, ¿vale? Si vamos a una hora, vemos que el juego ha sido perder, intentar ir a la alza y, de momento, bueno, estamos ahí, a ver si podemos recuperarla. Normalmente, cuando pierdes una zona, pues retesteas, intentas, eso es lógico, ¿vale? Esto es como el que se cae y no sabe nadar, ¿vale? Entonces, que intenta ir arriba para salir adelante. De momento, sí que tenemos ya en una hora el RSI, bueno, pues, haciendo su gambeteo, igual que hizo esta vez, ¿verdad? Una especie de doble suelo, ya lo ha hecho. Puede ir otra vez a la zona de 50 y tontear, como hizo aquí, para luego caer. Igual que pasó, vamos, estamos ya yendo escalón a escalón. En 4 horas, bueno, bastante más fácil, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, tres toques, un toque, dos toques, tres toques. De momento, un primer toque a la zona de soleta, señores, vamos a ver si caemos más. Cualquier diente de sierra que hagamos en esta zona va a ser, no hacer mínimos, ¿vale? Nada más. Menos mal que se nos pone interesante porque sí que es un poco aburrido cuando está demasiado tiempo en estas zonas. Sobre todo porque el movimiento es muy pequeñito y cuando el movimiento es muy pequeñito, a veces es un poco rollo. Pero bueno, de momento, se vuelve a poner interesante. Bien, en diario, tenemos perdida la zona del 50%, eso la tenemos clara. Nuestra línea cerrada nos da un techo aquí, otro techo aquí. Entonces, en caso de recuperarla, bueno, pues tendríamos una posibilidad ahí. Yo no creo que todavía vayamos a recuperar, no creo ese tiempo. Y vamos a ver otra más importante todavía, que es la semana. La semanal, señoras, señores, estaba muy, muy, muy arriba. Demasiado para seguir enchufando al alza. ¿Qué pasa? O sea, que esta zona de MZ que vemos aquí, zona de aproximadamente 58, pico 59, puede ser una zona en la que en semanal paremos. Todavía quedaría más. Habríamos que perder a lo largo de esta semana un pellizquito más. Como zona de parada, no decir que ya está, esto ya se ha acabado. Yo no lo creo. Yo creo que en diario vamos a llegar a sobreventa. Una vez que lleguemos, que es la parte que nos interesa, pues ya veremos. Aquí es la zona de trabajo. Vuelvo a repetirlo y no me cansaré de repetir. Nuestra zona entre el TP1 y el TP2, ¿vale? Comprendida entre 41 y 35, 36. Más o menos. Que luego podemos ir un poquito más abajo a esta línea de tendencia. A medida que caigamos, una mecha, yo qué sé, cualquier cosita. Zona de 32. Pues sería ir justo a la zona de soporte natural que tiene el movimiento. Ya está. Si es que no es nada. Es algo que se ha hecho siempre. Siempre ha sido así. Y yo creo que siempre será así. Aunque es normal que algunos porzotes, otros porque no lo han vivido. Y otros por desconocimiento. No se lo creen. Bueno, porque le han pintado el mundo maravilloso. Y viven en los mundos de yuppie. Yuppie, pues bueno, vivía en una nave espacial. Era un muñigote. No tenía los pies en el suelo. Y era un humano que estaba en los mercados. Así que bueno, ahí está. De momento tenemos en cuatro horas esa vela que está intentando recuperar, retestear esa zona perdida. Y a ver qué pasa. A ver cómo amanecemos mañana. Bastante interesante. El gap se me he cerrado. Con lo cual podríamos en esta zona ver un posible rebote. Ya lo veremos. Y bueno, pues tampoco es que hayan sido muy favorables el día para los ETFs de Bitcoin. Aquí está. Este es nuestro indicador de índice. Siguen cayendo. Bueno, el volumen más o menos se ha mantenido. Vemos que ha bajado un poquito. Y bueno, pues ahí andamos. Rojo rojillo. Y el postmercado bajando. A ver cómo está mañana en la preapertura. Bueno, esperando nuestra zona de confluencia. Importante. Total Market. Ya hemos tocado el 1.5. Señoras, señores. Ya hemos tocado el 1.5. Y el 1.5 era romper la zona en la que estábamos. Y la hemos roto. Bueno, vamos a ver ahora cómo se aguanta todo esto. La dominancia de Bitcoin crece. Bitcoin baja. Su dominancia sube. Debería subir más. Eso es lo que buscamos. Que suba mientras Bitcoin baja. El dólar index sigue en esa zona de resistencia. Y las altcoins sufriendo. Sufre, sufre. Mamón. Devuélveme a mi chica. Bueno, Noia. Titan Arena. Root. Son las que más pierden. Con Hyde. Que están todas por encima del 10%. Leap pegada al 10% con OMG. Cerepolis. Perdiendo un 8 y pico. A ver si podemos hacer esas compritas. Pero el licitín tiene que bajar más el cabrón CD. Sun. One Earth. Velas. Firo. RMR. Acero. Y Melos. Aquí estamos ya en un 8%. Nierhardt. Trias. Hitek. Alguien me ha pedido que mirase alguna cripto. No la voy a mirar hoy. La miraremos mañana. Porque si mañana siguen bajando. Pues podremos hacer alguna medición sobre ellas. Un poquito más con esta vela cerrada del día. Que creo que va a ser bastante mejor. AVAX también un 7.44. Y en zona de 7. AVAX. IOTX. Key. Matrix. Flux. Todo esto pertenece a esa sangría. Que no. Si Bitcoin baja un 10. Pues las altcoins bajan un 20. Si Bitcoin baja un 20. Las altcoins bajan un 40. Pues ya está. Ya compraremos más. No os preocupéis. ¿Por qué no compramos ya? ¿Qué no? ¿Compramos ya en la cartera? No tenemos todavía. No recuerdo que tenemos de la cartera. Tenemos 700 dólares sin comprar. USDT's. Y no los vamos a comprar todavía. A pesar. Relajaros. No tenéis prisa. De verdad. Esto, como he dicho, es una carrera que esa ruptura acaba de comenzar. ¿En los próximos días es posible que comemos la semana que viene? Posible. ¿Probable? No es probable. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Probable? No es probable. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo probar? ¿Cómo lo puedo probar? Pues no es probable. Otra cosa. ¿Hay probable de comprar la semana que viene? Sí. Ya veremos. En fin. Solana perdiendo un 6 y pico también. Cake un 6,26. KLV. Bueno, Arbitrum ya lo tenemos también. Sí, en zona de 6. Bueno, o sea. Hay. Hay culos apretados. En fin. Vamos a la parte positiva porque hay poco. ¿Vale? Ya estamos aquí en los ceros. Solamente esto positivo. ¿Vale? Está Cirrus HT. Los cortos de Bitcoin. Han rebotado. Rebota, rebota. Y en tu culo explota. NKN. SMR. ¿Vale? Y SNX. ¿Qué bien está aguantando el cabroncete? Esa zona de soporte. ¿Vale? Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Muy bien. Ya veremos a ver cuando termine todo esto de qué forma cogerlo un poquito. Siacoin aguantando también bastante bien. Zell y Tron. ¿Qué pasa? Tron. Fijaos Tron. Pam, 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 pam. Bueno, lo tonto, lo tonto. Sigue ahí con su musiquita ascendente. Aquí no lo para nadie. Y mientras tanto, Jaskinsan descojonado de todos nosotros. Ahí va. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Pimba. Pim, pam. Toma las casitos. Jaskinsan descojonados. Jesús. Está imparable. Está muy bien, Tron. ¿Vale? No para de subir. Bueno, a mí no es que me guste, pero la verdad es que ha conseguido hacer una red de puta madre. En fin, hay algunos pares contra Bitcoin que nos siguen dando beneficios. Por supuesto, aquí ya tenemos a nuestro querido Monero. ¿Vale? Que, bueno, pues vuelve a llamar la puerta de la resistencia. Está llamándola. ¿Veis? Cuando lleguemos aquí, pues empezaremos a ver si soltamos cositas o qué. O qué hacemos. Pero, unos bajan. Por eso, hay que tener muy claro cómo es el mercado, qué voy a tradear y cuándo lo voy a tradear. ¡Joder, que te vas a hundir con Monero! Sí, sí. Para ti, lo que tú quieras. Ahí estamos. Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo reacciona mañana el mercado. Si tenéis cualquier petición, la vemos, pero yo os digo, mi previsión y en base a lo que yo sigo trabajando es esta zona. Aquí paz y después gloria. El que quiera que la siga y el que no, que la consiga. Chicos, chicas, lo que yo siempre invito a guardar liquidez. Y, por supuesto, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.